Hola lobos, ya he acabado el vídeo de hoy, por fin, voy con un poco de retraso, pero he tenido un par de problemillas personales que me han hecho que me tuviera que retrasar obligatoriamente, así que lo siento de antemano, pero bueno, el vídeo ya está hecho, solo falta editarlo y subirlo. Siguiendo con el tema del DNI, aún no me lo he hecho, pero ya tengo fecha, me tengo que ir a Murcia el día de antes de Sevilla, pero bueno, es lo que toca. Y nada, ayer fui a la playa y estuve entre playa y piscina y me dio bastante el sol, no sé si se me notará en los vídeos, no estoy morena aún, evidentemente me faltaría ir unos dos o tres días más, porque como soy blanquilla de piel y me pongo bastante crema, por paranoia médica, pues me cuesta coger más del color, pero bueno, que me lo pase muy bien, estuve con mi mejor amiga. Ah, más cosas. Ah sí, ya he subido el capítulo 10 de Entre Líneas, siempre voy a subir el 11, así que nada, espero que los disfrutéis y si no conocéis la saga de Entre Líneas, podéis meteros en mi blog, que es recuerdanostalgia.blogspot.com. Quería aclarar una cosa respecto a mis textos, que bueno, si no me habéis leído nunca, esto os vendrá un poco de nuevo, pero bueno, yo le explico igualmente porque me apetece. Desde que tengo el blog, que hace como 5 años, 4 años, perdón, 4 años y algunos meses, muchas veces he tenido este conflicto con algún lector, que automáticamente por el hecho de que yo escriba X texto, piensa que es sobre mí o que tiene algo que ver conmigo directamente. Evidentemente, cuando un escritor escribe, siempre va a poner su alma en el texto en sí, porque ningún escritor va a escribir sobre algo que no le motive, entonces, para que algo te motive, tiene que tocarte directa o indirectamente. Entonces, sí, sí, siempre que escribo algo, evidentemente tiene algo que ver conmigo, pero no siempre es literal, no siempre lo que estoy contando es exactamente lo que estoy viviendo. No, eso es un error que algunos lectores cometen y que me tachan de cosas que realmente no tienen que ver conmigo, que simplemente, por lo que sea, estoy escribiendo eso para dar pie a otra cosa que, probablemente, un lector que no me conozca no pueda llegar a ello, pero que está ahí, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hace poco escribí un texto que se llama Ensoñaciones, habla de una persona que está explicando cómo no va a estar con otra persona con la que le gustaría estar. Entonces explica cómo el sentimiento que tiene se podría traducir en muchas otras cosas que sabe que no se van a traducir, porque la otra persona no la va a corresponder. O sea, lo que siempre digo es que utilizo un sentimiento que sí que tengo para explicar unas cosas, pero esas cosas no siempre tienen que ver conmigo. Aprovecho lo que me hace sentir eso que estoy sintiendo para crear, para crear cosas súper bonitas, o para crear cosas súper feas, pero siempre para crear algo, pero no necesariamente para explicar cosas que me están pasando en ese momento. Me pasó también hace muchos años con... escribí un texto que se llamaba Mono. Mono como esa sensación que tienes cuando eres adicto a algo y no lo puedes evitar. Entonces yo utilizaba esa palabra y utilizaba un contexto de la droga para explicar otro tipo de adicción, que era la adicción que tenía en ese momento hacia una persona determinada, y que hiciera lo que hiciera no podía evitar seguir enganchada a esa persona. Entonces utilizaba la excusa de la adicción a las drogas y del mono que sienten los drogadictos o los exdrogadictos cuando no toman droga. O sea, utilizaba esa excusa para explicar mi propia adicción, pero yo no era adicta, yo no tenía ningún problema con las drogas. Y hubo varios comentarios del palo, sí y tal, la droga es muy mala, tienes que llevar cuidado con las drogas porque son muy adictivas. Y yo me sentí decepcionada como escritora, porque no había sabido llegar al público que me estaba leyendo, porque yo lo que quería expresar era mi adicción, o la adicción que puede tener alguna persona en un momento determinado hacia alguien, que es irracional, fuera de lo normal. Y fue como... Y también me ha pasado otra vez, que me ha pasado varias veces en este caso, que fue en un texto en el que yo hablaba desde primera persona masculina. Sobre todo hace años, y ahora aún me gusta, pero ya utilizo menos ese recurso, siempre me ha gustado escribir desde el punto de vista de un chico. ¿Y por qué? Porque cuando escribía como si fuera un chico, me sentía reconfortada en el sentido de que no perdía la esperanza en que un chico pudiera pensar y actuar de la forma en que yo pensaba que sería correcto que actuara esa persona. No una persona concreta, sino los chicos en general. Entonces, yo escribía desde el punto de vista de un chico, porque al leerlo me sentía muy reconfortada, pensaba, Dios, si hubiera algún chico que pensara o actuara así sería genial. Pero yo no era un chico, evidentemente, yo era una chica que simplemente en X momentos escribía historias tal, que no tenían por qué ver conmigo. Y hubo varios comentarios que me hacían referencia de, joder, lo tienes que estar pasando fatal, la chica esa te está haciendo mucho daño, déjalo que tú eres un hombre mucho más fuerte. Y yo pensaba, soy una chica. Y claro, en algún momento me vi con la necesidad de aclarar que yo no era un chico. Y claro, al ser más pequeña, con 16 años, me daba más rabia que ahora, que me da más risa realmente. Pero nada, son cosas curiosas de incomprensión entre lector y escritor, que no sé, las veo curiosas y me ha gustado aclararlas por eso, porque no, ni soy un chico, ni soy adicta a las drogas, y mucho menos por el hecho de que escriba algo significa que lo esté viviendo en carne propia. Simplemente utilizo una sensación que estoy sintiendo en ese momento para dar pie a una historia. Simplemente. Y ya está, ahora me pondré a editar el vídeo de hoy, y este lo subiré después. Y nada más, a descansar, y mañana a leer, y a seguir escribiendo, y poco más, ¿vale? Bueno, que tengáis un buen fin de... Aunque ya será domingo, pero bueno, ojalá hayáis tenido un buen fin de... Y lo que queda de él, que lo disfrutéis. Un besito.